El quinceavo lugar del concurso de talentos especial del día de la bandera Las pelotitas antiestrés Pelotitas antiestrés El quinceavo lugar es Enrique y Susi Enrique y Susi El treceavo lugar es para Los tenores Los tenores son El treceavo lugar es para La ley Lolo La bandera es Hulk Hulk es el undécimo lugar El décimo lugar del concurso de talentos es Pato Pato El sexto lugar es para El sexto lugar es para Pardo 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 Amigos Llegó el momento Amigos El tercer lugar El tercer lugar Con cuarenta y nueve millones de expectativas Amigos Amigos Son l del Concurso de Talentos Especial del Día de la Bandera. Aquí están, pero han recibido. Muchísimas gracias Inglaterra por apoyarnos esta hora. En vivo y en directo para toda Inglaterra llega la definición. Amigos y amigas, los ganadores absolutos del Concurso de Talentos y de la Bandera son los campeones del Concurso de Talentos. ¡Apache! ¡Ahí está tu cheque! ¡Apache! ¡Apache es el ganador del concurso de talentos especial del Día de la Bandera! ¡Apache! ¡Apache! ¡Amigos y amigas! ¡Apache! ¡Apache es el ganador del concurso de talentos especial del Día de la Bandera! ¡Apache! 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 ¡Suscríbete!